Muy buenas a todos señoras y señores, bienvenidos acá a un unboxing que ya les había prometido desde hace un tiempo es el unboxing del Structure Deck de las Bestias Sagradas, como pueden ver se llama Structure Deck Sacred Beast o sea no hay mucho más en rollo en ese sentido. El día de ayer le hice un análisis a este nuevo mazo por si quieren tener una información más específica al respecto pues los invito allá a verlo para que pues comprendan más o menos la funcionalidad de esto. En este vídeo más que todo nos vamos a estar enfocando en la apertura del Structure como tal. Sé que traen algunas reimpresiones interesantes como por ejemplo de los Danger, bueno del Danger Chupacabras, trae también la Olla de los Deseos Pot of Desires creo que se llama y bueno acá también por la compra me dieron el Lost Art de Foolish Puri que la verdad es bastante bonito como pueden ver. Antes de iniciar quiero agradecer mucho a la tienda Balajala Hobby Store, una de las tiendas que pues de las que más he hablado en el canal básicamente es, tienen un servicio excelente de verdad o sea muy recomendables 10 de 10 en mi opinión y como siempre en todos mis vídeos en la descripción pues tienen el enlace a su página de Facebook por si quieren contactarlos. Bueno repito gracias a ellos he podido conseguir esto lastimosamente por temas de la problemática mundial que todos sabemos que está sucediendo. Digamos que se demoró un poquito la llegada acá a mi país pero bueno afortunadamente ellos hicieron lo posible para enviármelo lo más rápido que podían. Entonces ya saben en la descripción del vídeo tenemos el enlace a su página de Facebook. Sin mucha más dilación vamos a abrir el Structure. Les repito que no tengo al tanto bien la lista de cartas, o sea sé que traen las nuevas cartas soporte del arquetipo. La única carta nueva del arquetipo de la familia que no trae es la nueva fusión que se llama Phantom of Fury creo. Esa fusión va a venir en otro set de expansión entonces pues nada nos toca esperar hasta que llegue en ese momento. Acá tenemos el minimad que nos traen todos los Structure. Como pueden ver están los tres dioses con las tres nuevas cartas. Este es la magia continua de Amon, este es el nuevo monstruo de Raviel que básicamente nos permite hacer oteca. Y este es Hyperblaze la nueva trampa de... Ah no perdón, este es Uria Raviel. Bueno no recuerdo bien, ya saben a qué me refiero básicamente. Entonces continuemos con lo que es el unboxing. Vamos a abrir solo uno de los Structure y si ustedes lo desean más adelante les puedo traer un deck, o sea un deck de las Bestias Sagradas pero solo usando las estructuras. Entonces pues ahí si ustedes me dirán qué es lo que quieren. Disculpen si soy un poco pelele a la hora de abrir esto pero es que estos sobrecitos siempre me han sacado canas. Y a ver... Ah, por fin puedo abrir esto. Entonces continuamos ahora sí con lo que es la apertura. Disculpen este pequeño lapso. Pero digamos que nunca ha sido bueno con estas cosas y tengo de dos brazos entonces eso. Bueno, como podemos ver acá tenemos a Raviel. La forma alternativa, como les digo, el Shimmering Scraper. Voy a bajar un poquitico más la cámara para que ustedes puedan verla mejor. Básicamente es una handtrap de batalla para Raviel y si no queremos usarla como handtrap él básicamente se va a bajar como un monstruo. Tiene 4000 de ataque y de defensa, no sé si se alcanza a ver. No creo que la cámara no lo nota bien, pero bueno. Básicamente es un... O sea, lo usamos o de handtrap de batalla o como monstruo de combate. Entonces pues bastante bien en ese sentido. Tenemos a Uria. Está bonito también. Tenemos a Amon, que también está bonito. Y tenemos a Raviel. Entonces a él es el que me refiero. Los tres adquirieron pues digamos que una carta que los ayuda en cierto modo. Entonces la carta que ayuda a Raviel es la nueva handtrap. Tenemos a Armitail, la fusión de los tres dioses, que es una fusión de contacto, pero con la magia de fusión nueva que tiene el arquetipo, pues vamos a poder ignorar las condiciones de invocación. Se le unían Skyfire, es la magia que les decía de Amon. Básicamente nos va a permitir usar magias boca abajo también para su invocación. Y no recuerdo el que más... Ah bueno, cuando uno de ellos deja el campo, no recibimos daño de batalla por el resto del turno. Y si controlamos un Amon en ataque y el enemigo activa una carta de efecto de una magia o trampa, lo pasamos a defensa y lo negamos. Entonces, muy buena porque nos va a proveer capacidad de negación en la familia. Vamos a dejar como por acá. Hyperblaze es la trampa de Uria. Básicamente nos va a permitir usar trampas boca abajo para su invocación. En batalla podemos enviar una trampa del deck y él va a ganar ataque igual a la cantidad de trampas en campo y cementerios. Entonces, por mil, bastante bueno. Y sobre todo el efecto que más me gusta de esta trampa es el que nos permite descartar una carta de la mano para seleccionar uno de ellos en el cementerio e invocarlo de modo especial. Entonces, nos va a permitir revivirlos ignorando sus condiciones de invocación. Esta es la magia de fusión que les decía. Básicamente nos permite invocar por fusión un monstruo fantasma que básicamente es el Armitale o el... Creo que viene acá el... Si este, el Trilogic, que también se llama fantasma. Entonces, detalle a tener en cuenta. Pero bueno, básicamente nos permite invocarlos ignorando condiciones de invocación. Como él solo se puede invocar por fusión de contacto, nos va a permitir pasarnos esa regla por encima. Tenemos a Chaos Core, que no es malo, pero tampoco se me hace muy necesario para la estrategia. Dark Beaconing Beast, por otro lado, es un cartonazo demasiado bueno. La verdad recomiendo jugarlo a tres copias por deck. Y lo mismo con Chaos Summoning Beast. Excelente cartón. Tenemos a Dark Summoning Beast, que es como el más conocido de todos. Lo tributamos y invocamos algo de la mano de deck. Y lo removemos del cementerio y buscamos algo. El problema es que no podemos atacar y que bueno, es nivel 5. Pero... Igual una pieza muy importante para la familia, en mi opinión. Ahora ya vemos las cositas extras que trae. Por ejemplo, Phantom of Chaos. Es una buena carta, puede ser jugada en el deck, pero no la recomiendo. Funciona más que todo en otras estrategias que dependan de ciertos efectos. Que por ejemplo, si mandamos al monstruo necesario al cementerio, pues lo invocamos, le copiamos el efecto y podemos jugar a partir de ahí. Phantom Sky Blaster también es una buena reimpresión. Es un monstruo interesante que nos puede abrir ciertas jugadas Link. Tenemos a Matrildoader, que bueno, está ahí existiendo, la verdad no se me hace tan bueno. Grip Squirmer, lo mismo, es muy reemplazable. Rainbow Dark Dragon. Pues nada, se puede invocar fácilmente en este mazo. Y... Pero no lo juego, realmente no recomiendo jugarlo. Miren, Dragoedia, una semi handtrap, está bastante bien. Vamos a poder jugarlo fácilmente acá, si ustedes lo desean. Sobre todo si no tienen otras cartas para meter a la familia, sí recomiendo mucho jugar Dragoedia. Radiant, viene un Kaiju bastante decente. O sea, con Radiant ya tenemos dos Kaijus reimpresos. Porque en la estructura anterior, el de Mechanai Set Madness, el del nuevo soporte de los Machina, perdón. Ahí venía el Jizukiro, el Kaiju Máquina. Entonces, pues bastante bien que estén reimprimiendo los Kaijus así. Viene Chaos Hunter. Esta carta es muy buena a mi parecer. O sea, a día de hoy sigue siendo bastante excelente. Si nosotros la logramos invocar, por ejemplo, en enfrentamientos como el Dlich o algo por el estilo, pues vamos a tener bastante el estilo de juego de remover cartas del Cementerio. Entonces... Sí, también permitía eso, ¿no? Sí, el oponente no puede remover cartas. Entonces, me parece un cartonazo bastante bueno y sobre todo muy útil en estos formatos de hoy día. Puppet Master. Realmente no... O sea... Sé que tiene sinergia porque es un demonio de cero de ataque y de defensa. Pero... O sea, la magia que ya les voy a mostrar más adelante funciona muy bien con ellos, pero no lo jueguen directamente. Stygian Street Patrol. También es muy bueno sobre todo en estrategias de demonios pequeños y esto, pero lo mismo. No recomiendo jugarlo. Tenemos un Farfa. Interesante. Vamos a poder remover cosas del campo si lo enviamos del Dekal Cementerio. Entonces... Es una inclusión bastante interesante a meter en una estructura Dekal, a decir verdad. Eh... Selvorelli... Sí, Selvorelli. No me recordaban cómo se llamaba. Eh... No me parece tan necesario. Bueno, puede hacer combo con Chupacabra, pero pues hasta ahí. Hablando de Chupacabra, este es el Danger que les decía. Es bueno que estén reimprimiendo dangers y que sean accesibles para los jugadores, ya que son cartas... Semi... Son genéricas prácticamente. Cualquier de que las puede jugar sin importar las condiciones. Y... Obviamente no todos los van a aprovechar de la misma manera. Pero bueno, es bastante bueno que estén reimprimiendo esto. Tenemos esta, la Opening of the Spirit Gates. Eh... La apertura de las puertas espirituales. Esta es una de las mejores cartas que han... Que pudo haber salido para la familia. Sencillamente abre combos devastadores. Eh... Es una de las que recomiendo jugar así. Sí o sí a tres, mejor dicho. Y pues nada, cartonazo para la familia. Tenemos el Campo Fallen Paradise, que... Es nuestro Pod of Grit de la familia. También muy útil. Yo la jugaría a dos copias, pero pues si ustedes quieren pueden jugarlo a tres. Eh... Los Mártires Fantasma, la verdad, no me parece muy útil. Entonces es muy meh en ese sentido. Spell Chronicle, eh... Se puede jugar realmente. De hecho esto me recuerda mucho al estilo de juego que tuvo Joel en la serie de GX y toda esta cuestión. Pero pues ya esto depende mucho de ustedes. En lo personal no la jugaría en esta versión en específico. Terraforming, que bueno para buscar el campo. Sin embargo, les digo que no es necesario jugarlo. Ya que Chao Summoning Beast la puede buscar. Entonces podemos ignorar esto y más bien guardarlo para otros mazos. Zerrotation, excelente que la hayan reimpreso. O sea... Creo que hacía falta una reimpresión de ella. No tanto porque fuera costosa, sino porque no es muy accesible. O sea, no se encuentra tan fácil. Entonces, genial que hayan reimpreso Zerrotation. Mount of the Bound Creator. Mount of the Bound Creator. Perdón. No sé hablar en inglés. Lo mismo. Sirve mucho para los monstruos de nivel 10 y toda esta cuestión. Es buena. Se podría jugar una copia en el mazo. Repito, sobre todo si no tienen cartas que meter. Pero hay mejores opciones en ese sentido. La que sí deben jugar es One for One. Me parece un cartonazo. Es excesivamente buena. Sobre todo por el combo que tiene con Chao Summoning Beast. Pero bueno, después ordenaré todo este desastre. Y les explico más o menos cómo funciona. El inicio del fin. Pues nada. Puede jugarse. Lo que pasa es que vamos a necesitar mucho cementerio. No la recomendaría en esta versión en específico. Pero sirve para otros mazos. Tenemos Bot of Desires. Una de las mejores cartas que tuvo reimpresión para este deck. Entonces... Pues eso. Muy buena. Podrían jugarla dos o tres copias en este deck. Obviamente si ustedes cuentan con Extravagance. Extravagance es muchísimo mejor. Pero... Pues nada. Se agradece mucho esta reimpresión. Ya que lo mismo. Desires era una carta que estaba empezando a subir su precio porque no se conseguía. Y... Lo mismo. No se conseguía. Entonces bastante bien que la hayan reimpreso. Eh... Owner Seal es... Eh... O sea... No recuerden que... No, no, no. Está... Está buena pero... No, no, no. Field Barrier. Sobre todo buena si ustedes quieren jugar estrategias Mystic Mine y toda esta cuestión. Eh... Bueno ahí tienen su Field Barrier. Eh... Sword of Concelling Light. Eh... Para costar todos los monstruos y toda esta cuestión. Es un buen staple. Eh... Tifón. Bastante bien lo mismo. O sea... Es bueno que estén reimprimiendo Tifón. Eh... Ya sé que Tifón tiene 50.000 reimpresiones. Pero lo mismo. Es una carta muy buena sobre todo para aquellos que están iniciando porque enseña la importancia de la limpieza del back row. Entonces pues acá tenemos Tifón. Eh... El despertar de las bestias sagradas. La carta de control por excelencia de la familia. Básicamente... Eh... Es un skill drain combinado con una monja combinado con un Dark Law. Eh... Pues... Que en el video creo que lo... La... La describí así. Básicamente... Eh... Gana efectos dependiendo de la cantidad de... Eh... Monstruos sagrados que tengamos. Entonces si tenemos a uno. Eh... Ganamos puntos de vida igual al ataque de los monstruos que el enemigo invoque. Si controlamos dos. Eh... Negamos todos los efectos activados que el oponente controle. O sea en el campo. Y si controlamos tres. Eh... Todas las cartas que sean enviadas al cementerio del oponente son removidas. Entonces esta carta es demasiado opresiva. Muy buena para la familia. Y bueno básicamente nos va a hacer el par en muchas situaciones. Eh... Escape of the Dark Dimension. From the Dark Dimension. Perdón. Eh... Pues como para revivir cosas de oscuridad. Pero... Es muy reemplazable. Lo mismo Shape Sisters. Aunque es tuner. Ojito. Puede tener jugadas interesantes. Pero no. No recomiendo jugarla. Imperial Custom. Esta no se ni que hace. Dice... Las trampas bocarrera que controles. No pueden ser testuradas por batalla. O... Por efectos. Excepto esta. Ah... Está bien. Pero... No la veo tan necesaria. Quizá sea buena. Porque como todas son continuas. Vamos a poder invocar a... A Uria. Creo que se llama así. A Uria. Entonces... Creo que por eso podríamos jugarlas. Pero el resto no. Y una de las cartas que también me alegra mucho. Que ya han reimpreso. Es Mistake. Esta carta es buenísima. Es un side deck excelente. Recordemos que ningún jugador puede añadir cartas de su deck a su mano. Excepto por robo. Entonces... En ciertos enfrentamientos. Sobre todo que busquen mucho. Esta carta va a ser demasiado buena. Entonces ya tienen una opción para su side deck económico. Tenemos también Dark Factory of More Production. Básicamente en cada turno podemos descartar una carta. ¿Un monstruo o una carta? Sí. Un monstruo para robar una carta. Bueno. Enviar de la mano al cementerio un monstruo. No es descarta. Ojito con esto. Porque si no. No gatilla a los de niño. Pero igual sigue siendo bastante buena para ir generando agilización de robo. Bueno. Tenemos al Trilogy como les había dicho. Y tenemos dos lindos tokens fantasma. Que bueno. Básicamente es de la magia de los mártires fantasmas. Entonces pues bastante bien para que tengamos tokens. Ya sea para nuestra colección. O para usarlo con nuestros efectos. Ya estas tres cartas son lo de la propaganda y toda esta cuestión. Aunque esta está bonita. La verdad. Esta de las bestias sagradas. Entonces pues eso. Eh. Siento que es un Structure Deck que aun cuando no trae reimpresiones. Por ejemplo no es el Shadow Showdown que traía Super Polly. Traía un montón de cosas buenísimas y toda esta cuestión. Tampoco es el. El. ¿Cómo se llama? El Mechanized Madness que también traía reimpresiones bastante decentes. Este no trae tantas. Obviamente estoy resaltando el. Pot of Desires. El. El. ¿Qué más? El Mistake. Esta acá está. El Mistake. Y toda esta cuestión. Cartas bastante buenas. Pero. Más que todo el deck se enfoca. Es entrar. El nuevo. O sea. El nuevo soporte de las bestias sagradas. Lo cual está bastante bien. Porque nos va a permitir enfocarnos en dicha estrategia. Y. Eh. En lo personal creo que es. Es un mazo bastante divertido. Bastante. Eh. Con bastante potencial por explotar. Lastimosamente tiene muchos problemas. Como el que brinquea mucho. Porque bueno. Vean el. El nivel de estas cosas. Y no es que sea realmente fácil bajarlas. Pero. Eh. Igual sé que tienen bastante potencial. Y bueno. El combo con. Spirit Gates. Eh. Chao Summoning Beast. Y toda esta cuestión. También es bastante útil. Permítanme. Los busco acá. Eh. Disculpen. Acá está. Básicamente. Si salimos con esta en mano. La activamos. Buscamos esto. Normal. Con esto buscamos esto. Él nos da un extra normal. Podemos hacer el extra normal. Y efectivamente. Podemos bajar algo de la mano. O bien. Podemos con él. Buscar el. El otro. El Dark Summoning Beast. Lo tributamos. Lo invocamos. Y. Y. Ya tenemos una bestia sagrada en mano. Con tan solo una carta. Por eso es que este combo de estas tres cartas. Se me hace tan brutal. Lo mismo con One for One. One for One. Lo traemos a él. Si tenemos algo en la mano. Lo podemos invocar. Y en el cementerio. Lo removemos. Y buscamos el campo. Entonces. Nada. Traen combos bastante interesantes. Y. Este combito de estas dos cartas. Se me hace muy útil. También hay un combo que. Nos permite traer a Curious. Porque activamos esto. Buscamos esto. Invocamos esto. Buscamos esto. Invocamos esto. Hacemos Link Curivo. Eh. Con la magia. Podemos descartar una. Para volver a invocarlo. Ya tenemos tres monstruos de oscuridad. Eh. Podemos hacer Curious. Y enviar tres cartas al cementerio. Entonces. Eh. Muy interesante en este sentido. Y nos va a permitir. Eh. Un. Un engine. Entre comillas. De solo una carta. Bueno. También si salimos con él. Podemos hacer algo casi similar. Pero vamos a necesitar un extender. Pero bueno. Básicamente todo inicia con esta carta. En general. Eh. Soporte muy bueno. Muy decente. Que nos va a permitir abusar de nuestras bestias sagradas. Por lo cual creo. O sea. Sigo repitiendo. Que este es un deck que tiene mucha potencial. Si ustedes están iniciando. Eh. Quizás sea un poco complicado para ustedes. El comprender el funcionamiento del deck. Pero. Con mucha práctica y paciencia. Ustedes van a lograr cosas grandes. Ya que bueno. La familia es bastante buena. Entonces. Eh. Esto sería todo chicos. Sin mucho más que decir. Espero que hayan disfrutado este rápido unboxing. Acá tengo todavía los otros dos estructuras. Pero. Eh. No los voy a abrir. Porque bueno. Será una pérdida de tiempo. Ya básicamente saben. Eh. Todo lo que trae la. La. La estructura. Entonces más bien. Si ustedes lo desean. Me pueden dejar en los comentarios. Si quieren que les traiga un. Un profile. De un mazo. De secret beast. Solo usando las tres estructuras. Sin cartas externas. Como para que les diga más o menos. Como pueden guiarse en este sentido. Entonces ya saben. Si les ha gustado el video. Nos pueden dejar un like. Un comentario al respecto. Suscríbanse. Para no perderse de mi contenido. Los invito a ver. El video. De las bestias sagradas. Que subí el día de ayer. Para que también. Estén al tanto. De todo el meollo. Y pues. Un saludo enorme. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.